cuando ustedes hacen una película con la ley de cine pongo un caso, cuando se iba a estrenar Pinky Mole, nosotros estrenamos una semana después porque una semana antes había una película en el cual me encontré con el director en el cine y me siento a hablar con él, le digo dime, ¿cuánto tú gastaste en esta película? me dice, mira, yo gasté, él es de apellido de familia más o menos y las empresas de su familia más otra cosa, yo gasté dos millones y medio de dólares, dos millones y medio de dólares cuando yo le metí el apio, yo dije, Dios mío aquí hay 120, en ese entonces 120, 130 millones de pesos resulta que su película se estrena el jueves, las películas aquí en Dominicana se estrenan los jueves entonces, estrena el jueves cuando yo voy el martes al cine a resolver algo, veo que el cartel de su película ya no está, digo, hey cuando pregunto por el cartel de la película, me dicen no, ya esa película salió en menos de una semana o sea, en menos de una semana o sea, la película, mi hermano se estrenó el jueves y ya el martes no estaba ya no estaba, o sea dura el fin de semana o sea, se fueron 130 millones de pesos señores, se fueron a la borda, o sea imagínate para un para un productor para un director que 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 sea su ópera prima y que esté buscando hacer buen cine la frustración que es eso y por qué por qué por qué la sacaron de cartelera tan rápido la sacaron por cartelera porque porque él no insistió porque no había porque no había amiguismo porque no había interés de que su película porque a ellos no les importa porque no hay un compromiso de que ay Dios mío de que el cine dominicano que se hace bien hecho si no tiene los actores que ya ustedes saben pues entonces la sacan y no que tenga los actores que ya ustedes saben de que porque sea buena sino por amiguismo por amiguismo porque fácilmente yo puedo hacer una película que tenga un actor reconocido y cualquier cosa yo le puedo decir hey fulano llámame mira vea ya dame una manita ahí fulano mira esa película dime porque los contratos se hacen oye oye como es la cosa los contratos cuando tú vas a hacer claro cuando el productor es o el director es reconocido hace unos contratos con la distribuidora ya sea con una o con la otra que ya ustedes saben cuáles son los dos cine que hay aquí en dominicana ya lo dije esto con eso no hay dos como quien dice no no hay dos aquí la mayoritaria bienvenidos a ya tú sabes al de la palomita volando el de la nave y el otro entonces si tú vas y no haces en el caso de los nuevos ellos te te hacen una oferta te dicen bueno mira si la película funciona yo te la puedo dejar tres semanas cuatro semanas pero el que te digan cuatro semanas o tres semanas va a depender de la asistencia obviamente pero hay cines que no te dejan ni siquiera una semana y tú no sabes por qué te sacan la película ellos tienen se reservan el derecho de sacarla exacto se reservan el derecho si por ejemplo de repente esa semana llegó al cine una película internacional que le mandó Sony le mandó Paramount te fuiste a pique no hay espacio para ti no hay espacio para ti y hay lo peor hay una cadena de distribución que te cobra 500 dólares por sala que si tú ese día llevaste 20 personas a esa sala imagínate gastaste 25 mil pesos o sea no no 30 mil pesos 32 mil pesos óyeme llevaste 20 personas vamos a poner 200 pesos pero que de eso te tocan a ti 100 menos menos el 18 o sea tú te estás ganando 80 pesos te estás ganando como qué sé yo 15 mil pesos y tú estás pagando 30 o 32 mil por sala o sea es uno de fachate que tú crees que entonces la ley de cine en cierta forma quedó que necesita una revisión para fines de la distribución porque todo el cine se hace para ser mostrado y entonces si la última parte del proceso está un poco coja porque está monopolizada por las pocas cadenas dos que hay en el país tal vez entonces debería obligarse a las cadenas que tengan una sala exclusiva solo para cine dominicano un horario que yo qué y entonces ya tú estarías compitiendo no con Sony no con Paramount no con HBO no con qué sé yo no sé con cualquier otra aquí lo que debería de haber 20 Century Fox qué sé yo tú estarías compitiendo con el cine dominicano entonces ya tú estarías como en igualdad de condiciones si hay una sala exclusiva o un horario de cartelera reservado solo para películas dominicanas entonces si la tuya funcionó y la detenó ya la tuya la pueden dejar un poquito más de tiempo en esa sala pero en este horario pero en aquel horario lo que sea esto no es todo esta es solo una porción de un capítulo completo así que si te gustó este contenido accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip para que no te quedes sin los verdaderos códigos que no te quedes y y